El actor John Wayne se ha casado tres veces y tiene cuatro hijos y tres hijas, que lo quieren mucho y a los que ha criado gentilmente. Sin embargo, una de sus hijas descubrió más tarde uno de los rasgos de su padre que el mundo nunca había visto. John Wayne es el vaquero favorito de Estados Unidos. Duro, musculoso y guapo, a menudo interpreta a un hombre tímido con sus aventuras amorosas en la pantalla. Sin embargo, su personalidad fuera de la pantalla es diferente. Aunque está casado, tiene mucho romance. Se casó con su primera esposa Josephine Saenz en 1933 y tuvieron cuatro hijos, Melinda, Patrick, Tony y Michael. Sin embargo, la alianza solo duraría una década, finalizando en 1943. Los informes indican que la unión terminó debido a que Wayne tuvo una aventura con Marlene Dietrich después de que protagonizó Seven Sinners de 1940 y The Spoilers de 1942. Muchos biógrafos culpan a Dietrich por huir, diciendo que ella sedujo a Wayne. La historia de amor duró tres años hasta que Wayne se casó con su segunda esposa. El actor de Hombres sin Mujeres se casó con su segunda esposa, Esperanza Chata Baur Díaz, en 1946. Al igual que el primero, su segundo matrimonio también se fracturó con una aventura pública con la actriz Gail Russell, se puso celoso y se peleó en estado de ebriedad. Punto. Duró ocho años antes de divorciarse en 1954. El día que su divorcio de Díaz se hizo definitivo, se casó con su tercera esposa, la actriz Pilar Paletti tuvo tres hijos más, Aisha, John y Marisa. El legado de Wayne sigue vivo a través de sus hijos, quienes han defendido su nombre después de que la gente lo acusara de racismo a lo largo de los años. En 2019, resurgió una entrevista de 1971 de Wayne en Playboy, donde dijo que no se arrepentía de haber subyugado a los nativos americanos. Grunge informa que Wayne es, por su propia admisión, un supremacista blanco. Mientras que algunos pensaron que la entrevista era racista, otros, como sus hijas, sintieron que la gente había mal interpretado seriamente al actor. Después de que reapareció la entrevista, sus hijas corrieron a su rescate para proteger el legado de su padre. Marisa Wayne, de su tercer matrimonio con Pilar, su otra hija, Aisha, también defendió a su padre diciendo que ama a la gente y es un ser humano. Él se preocupa por su prójimo, dijo. Creo que esa es realmente una gran característica de él. Al contrario de lo que muchos creen, Wayne es un padre que ama a sus hijos. Aisha recuerda su infancia, dedicada principalmente a la propiedad de Wayne, que tiene cinco acres y medio en una gran colina en lo profundo del Valle de San Fernando. Sin embargo, Wayne no se trata solo de jugar. También transmitió lecciones de vida esenciales a sus hijas, una de las cuales fue la importancia de decir siempre la verdad. Marisa recuerda un incidente en Nairobi, Kenia, donde tenían una casa. Él le dijo que si mentía, sería interrogada. Marisa decide contarle la verdad a su padre, y cuando lo hace, su padre le dice que no la castigará. ¿Por qué? Porque ella dijo la verdad. Su padre vino a rescatarla y se quedó atrás enseñándole a jugar. Al final, cuando balanceó el bate, no pudo ver la pelota frente a ella, pero estaba segura de que había golpeado algo. Miró hacia atrás y vio a su padre tambalearse antes de caer al suelo. Ella lo golpeó en la cara. Marisa asustada. Cree que tendrá problemas cuando su padre se despierte. Cuando finalmente lo hace, puede ver lo asustada que está y consolarla. Luego tomó fotos Polaroid de ella sosteniendo un palo de golf y escribió, ¿Quién golpeó a John? Bromeó sobre toda la situación e hizo que su hija se sintiera cómoda. Marisa guarda todos los buenos recuerdos de su padre y lo recuerda como un hombre que amaba a todos y trataba de dar a sus hijos una infancia normal. Es un hombre humilde que hace que todos se sientan especiales. Las hijas de Wayne lo aman tanto como sus fans. Y aunque guardan buenos recuerdos de la estrella, su hija Isa también admite que tiene un lado oscuro que mucha gente no ve. En su libro John Wayne, My Father, revela que las motivaciones de su padre provienen de la inseguridad y la complejidad, y que no es tan franco como sugieren los personajes de su película. Ella recuerda un momento en que su padre estaba en el apogeo de su carrera, y el actor Marlon Brando, pomposo, arrogante y tremendamente exitoso, comenzó a vigilar a su madre. Le envió un mensaje de texto a Wayne, preguntándole si podía pasar una velada con su esposa. Wayne respondió secamente, no. Y esa noche, cuando llegó a casa, se volvió loco, lleno de celos. Esa fue la primera vez que su esposa vio su lado oscuro. Aisha escribió, fue la primera vez que mi madre vislumbró su lado oscuro. Solo más tarde se dio cuenta de que mi padre no era el personaje que interpretó en la pantalla. Los hombres no solo tienen confianza, sino que se deleitan con ella. Sin embargo, eso es solo una parte de los desafíos que Pilar enfrentará en su matrimonio con Wayne. Según el libro de Aisha, ella también luchó contra la adicción a las drogas debido a sus obligaciones con su esposo. A menudo se encuentra dividida entre equilibrar la maternidad y el matrimonio. Por un lado, tiene que mantener a su esposo superestrella corriendo por el mundo y, por el otro, tiene que criar a sus hijos, lo que la deja estresada y agotada. Para ayudarla a lidiar con la falta de sueño, la depresión y ocultar sus inseguridades, no tiene una buena educación y en secreto se siente deprimida por los amigos famosos de su esposo, ella depende más de las drogas. Pilar permaneció casada con Wayne hasta su muerte, pero había dejado su hogar compartido seis años antes. Durante años, la gente siguió acercándose a ella, pidiéndole que escribiera un libro sobre su matrimonio con Wayne, pero ella se negó. Eventualmente, cuando los biógrafos comenzaron a escribir historias falsas sobre su esposo, ella decidió que escribiría un libro aunque solo fuera para proteger su imagen y hacerlo por sus hijos, ella, para que conozcan la verdadera historia. Ella dijo que Wayne no es un llorón y puede manejar el dolor y cosas por el estilo. Ella lo recordaba como un tipo tranquilo y agregó, realmente lo extraño. Desearía que volviera aquí. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué opinas sobre el destino de John Wayne y su tragedia? Háganos saber sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Gracias por ver el vídeo.